Muy buenos días, tu nombre por favor? Felipe Martínez Campos. Felipe que auto traes? Un Stratus. Que modelo? 2000. Oye, puedes mencionar algunas de las modificaciones que vemos? Pues como puedes ver trae las puertas Lambo, cofre de suicida, trae turbo, la instalación del sonido, asientos de cubo, ahorita lo grabo, asientos de cubo que vas? Estribos? Estribos, facias. Rines, tu Rines que marca son? Marca Oxigen. Que medida es? Rines 16. Eres de algún club de autos? Galicias Club. De donde? Perote Veracruz. De Perote. Ya has venido a otros eventos como estos? Si, ya, ya. Y como te ha ido? Pues ahora si, muy bien. Oye, el diseño que trae el coche, la pintura de que es? Es un payaso japoneso. Ok, perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Estamos hasta tres aquí?